Para la administración de la Alcalde Abraham Freire Paz, la educación es un eje primordial en la construcción de la sociedad laguagrense, y más cuando se trata de la educación para personas con discapacidad. Los niños y adolescentes de la Escuela Jefferson Pérez, a su regreso a clases presenciales, van a poder disfrutar de mejoradas instalaciones. Aquí realizamos los siguientes trabajos. Cubierta metálica con paneles prepintados. Sistema de aguas lluvias. Iluminación. Drenaje en la parte lateral de la cancha. Colocación de ripio triturado a descentamiento de las aulas con pintura. Limpieza de paredes exteriores. E impermeabilización de la losa. Colocación de bajantes. Reubicación de altar patrio. Y mejoramiento del acceso principal a la escuela. Gracias a esta obra, nuestros educandos podrán participar abiertamente. Sin ningún impedimento como antes pasaba, que era el factor climático, ya sea el sol o lluvia. Pero a partir de ahora podrán potencializar sus habilidades. No sean actividades lúdicas, bailoterapia y deporte, puesto que son vitales en la formación educativa. Ahora la cubierta es una realidad. Y aunque debamos esperar a que termine el COVID-19, para regresar a las aulas, los niños están felices con esta obra y ansiosos de volver y ocupar la cancha jugando y aprendiendo. Muchas gracias, Abraham Freire. La sonrisa de los 50 estudiantes perdurará por siempre en esta prestigiosa institución educativa, al recibir esta obra. A usted, ingeniero Abraham Freire, quiero agradecerle infinitamente, porque siempre nos ha apoyado. Nunca nos ha dejado a un lado. Siempre contamos con su apoyo. Esta cancha cubierta está súper bonita. Han hecho un buen trabajo. Ahora nos permite a los niños jugar y practicar deportes que antes no podíamos hacerlo. Por eso, quiero agradecer a Abraham Freire y a Elena Tituana, porque ambos conversaron y acordaron construirnos esta cancha. Y eso me pone muy contenta. Muchas gracias, los quiero mucho. Esta cubierta está muy bonita. De corazón, espero que los niños ahora puedan disfrutarlo. En el año 2013, en este espacio no existía la cubierta, así que era muy difícil practicar deportes debido al clima. En esta escuela no había un lugar para realizar actividades debido al fuerte sol y pasábamos dentro de las aulas. Era imposible jugar porque el terreno era muy feo e inadecuado. Somos una alcaldía inclusiva que aporta con espacios acordes a sus necesidades. Administración 2019-2023 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 Administración 2019-2023